Muy bien, después de haber hecho a Doremi y Harukase en su versión 20 años o más adelante, no sabemos todavía bien bien exactamente su edad, pero ahora nos toca hacer a Sofie Seno igual. En esta película que se viene para 2020, aquí les va Sofie Seno, adulta, 20 años, bueno 20 años o 22, 25. Y ella sí tiene más rasgos adultos que esta Emily y Doremi, por lo que se ve. Se parece mucho a su madre y a su papá. Ella sí agarró esos rasgos. Ella sí agarró su parte de la de Cien a su padre decenara. Ella sí agarró las asolid. Ella sí, que es la familia, que es una rosa. Toda la del compañero, una roca que está viendo, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sofisino. Sofisino. Muy bien. Y 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